Lo que está aconteciendo en estos precisos momentos en el país del Ecuador es de llamar mucho la atención, pues se ha escapado uno de los delincuentes más grandes, miembro de una de las bandas más poderosas en el país del Ecuador, como ha sido José Macías Villamar, conocido como Fito, de la banda de los choneros. Esto provocó que la noche de ayer, el presidente del país ecuatoriano, Daniel Novoa, declarara el país del Ecuador en estado de excepción. El estado de excepción significa lo mismo que hicieron en el país del Salvador por el presidente Nayib Bukele, donde les quitaban todos los derechos a las bandas y la Policía Nacional en conjunto con el gobierno tomaban el control de las calles y también buscaban la forma de cómo detener a los miembros de estas bandas. Una vez ya detenidos, no tenían derechos como otros presos normales, sino más bien que tenían que sufrir por la opresión del gobierno. Esto provocó un sinnúmero de situaciones en el país del Ecuador, desató una violencia inmensa luego de que el presidente Daniel Novoa había dado esta información. También esto provocó que más de 3.000 policías intensificaran la búsqueda del poderoso delincuente de 44 años, ya antes mencionado como José Macías Villamar, conocido popularmente como Fito, quien escapó el pasado domingo de la penitenciaría del litoral en Guayaquil, el penal más grande y sobrepoblado del país del Ecuador. Fito cumplía una condena por 34 años, la cual ya le habían cantado 34 años de cárcel, de los cuales ya había cumplido 12 años y en medio de procesarle a él estos años, buscaban la forma de cómo moverlo de la cárcel que él estaba, que es una de las que tiene mayores seguridades, hacia otra de las cárceles de allá del país del Ecuador, el cual le vamos a mencionar que es el penal de La Roca. Hasta ahí iba a ser llevado, no se sabe qué aconteció en el trayecto cuando trataban de mover a Fito, el reconocido cabeza y delincuente de la banda Los Choneros, ahí se pudo escapar al hombre. En respuesta de esto, se desataron ciertos incidentes, después de que el presidente dio a conocer que el país había sido declarado en estado de excepción, para que una vez y por todas el gobierno y las autoridades policiales, como también militares, tomaran el control sobre estas bandas. Pues sucede que ahora hay seis cárceles, seis cárceles que han tomado el control los presos y tienen detenidos a militares y policías, lo tienen prácticamente retenido, como también vimos en un canal de televisión, que interrumpieron una transmisión en vivo y tomaron el control de dicho canal, provocando que los policías se presentaran a las afueras de este canal de televisión. Me parece que es SSIN, el canal se parece a las siglas del canal dominicano, pero no es así. Y ahora mismo están prácticamente tomados como rehenes, tanto los productores como camarógrafos, controles máster y demás de este dicho canal. Más información más adelante, porque lo que está pasando en el país del Ecuador ahora mismo con lo que se ha desatado es una ola de violencia muy peligrosa y una respuesta al mundo de que hasta los medios de comunicación del Ecuador están corriendo peligro para hacer sus noticias y para informar a la gente. Información más adelante. See you later. Let's go. See you later. See you later. See you later. See you later. Gracias.